Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una nueva Shell. No, no me he cambiado todavía de Shell, pero la verdad es que me dan muchas ganas de cambiarme. Después de ver las posibilidades que ofrece esta Shell, la verdad es que estoy un poco maravillado. No tengo claro si puedo integrar Starship con esta Shell, porque si la pudiera integrar, no te creas que me esté pensando esto de cambiarme de Shell. ¿Y de qué Shell te quiero hablar? ¿De qué Shell en concreto quiero ponerte los dientes largos? Pues si estás haciendo el tutorial sobre Python, si estás haciendo el tutorial sobre las píldoras pitónicas o el reto Python, este Shell te va a venir que ni pintado, porque es un Shell que lo que te permite básicamente es trabajar directamente con Python, así como lo estás escuchando. Tienes la posibilidad de que Python sea tu Shell, de que puedas hacer todas tus cositas directamente en el prompt. Así que lo primero y principal es instalarlo. Vamos a instalar Shunch para que veas este Shell. Te he dicho que se llama Shunch, 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 Shunch. Bueno, pues será Shunch. ¿Cómo vamos a instalarlo? Pues Python, mira, ya lo tengo ahí en la chuletilla, install, menos menos user, para que te lo instaléis solamente a tu usuario, son HSH, cool. Cerramos y le damos a la instalación. Y en unos breves ya lo tenemos. Pues ya lo tenemos instalado. Ya lo tenemos instalado. Vale, y ahora pues nada, lo lanzamos, Shunch. Ya tenemos, estamos ya directamente de la Shell de Shunch. ¿Qué dice ahí? ¿Alguna vez? ¿Por qué no? Hay, ah, un taco shell. Madre mía. ¿Esto lo hará cada vez? Voy a salir y lo voy a volver a ejecutar. Vale. Ah, sí, Starfish love you. Bueno, madre mía. Bueno, pues ya estamos dentro de la Shell. Esta es la Shell de Shunch. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, pues me he puesto aquí la chuletaza para que veas todas las cosas que podemos hacer. Las cosas básicas. Lo fundamental. Uno, lo siento que se ve muy oscuro. Uno más uno. Se ve ahí. Vamos a ver si pongo print uno más uno más uno. Que se ve muy oscuro. Bueno, el resultado por lo menos se ve mejor. Pero no sé si lo ves. Uno más uno. Y ya directamente te vuelve ahí dos. Más cosas interesantes. Bueno, por supuesto que algo más complicado como 5x5. Ya te pone ahí el valor 25. Cosas también más interesantes. Puedes hacer un import sys directamente sin pasar por casi de salida y sin cobrar las 20.000. Y luego imprimir sys.version. Y te imprime la versión del sistema. Pero no solamente esto, sino que además puedes trabajar directamente con diccionarios. Que mira que me está poniendo ya todas las chuletas ahí detrás. Y ahora podemos hacer dsons.sh y nos devuelve su valor correspondiente. O d.get.shons. O d.keys. Lo podemos hacer en una lista. Brutal, ¿eh? Es que esto es una pasada. Por supuesto. Y si te parecía poco lo que has visto hasta ahora, también puedes hacer algo como if true. Por ejemplo, vamos a poner una variable que se llame var igual a 25. If var es mayor de 20. Print es mayor de 20. Directamente. Directamente en el shell. Es que no tienes que hacer nada más. Más cosas interesantes. Entonces, for y in range 0,20 print y. Fíjate. Variables de entorno. Bueno, pues esto ya te puedes hacer una idea. Dollar home. Dollar goal igual a Lorenzo, por ejemplo. Print dollar goal. Dollar goal. Ahora me pregunto yo. Import os. Print os. Punto get. Enf. Home. ¿Qué hará? ¿Y si pongo goal? Oh, qué lástima. Eso no lo hace. Sí que se trae la variable de entorno de home, pero esta variable de entorno no la he tenido en cuenta. Esto habrá que verlo. Todas las variables de entorno dice que están aquí. Amigo, aquí te dice todas las variables de entorno. Fíjate. Ah, pues mira, aquí está. Goal. Fíjate tú todas las variables, ¿eh? Las tienes ahí disponibles. Fantástico, ¿eh? Dollar path. Dollar goal. Luego, ¿qué cosas también puedes hacer? Pues bueno, como ya te puedes imaginar, un ls-la lo puedes hacer perfectamente. Esto es así. Y no solamente vas a poder hacer un ls-la, sino que además vas a poder hacer un, por ejemplo, var igual a dólar ls-la. Y ahora haces un print de var, y tienes el mismo contenido. Y no solamente esto. También tienes ls-la. En lo que te muestra información referente a la ejecución de la línea de comandos. Puedes, por supuesto, crear tus propias funciones. Vamos a crear aquí una función. Def, por ejemplo. Imprime. Valor. Y aquí ya hacemos un print valor. Ya tenemos nuestra función. Ahora simplemente la tenemos que llamar. Imprime. Lorenzo. Y lo imprime, evidentemente. Aquí ya puedes crear todas tus funciones y puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Qué más cosas podemos hacer? Aquí interesantes. Mira. Vamos a borrar otra vez. Dice. X igual a change. Y igual a party. Y dice que hagamos eco. Arroba. X más. Comillas. Comillas. Más. Y. Bueno. Evalúa la expresión que tengas ahí dentro. Pero si hacemos un print. X más y. Ah. Hace lo mismo. Bueno. El for también lo hemos visto. Aquí te permite hacer sustituciones utilizando la arroba y el dólar. Pues. Encadenar. Encadenar no. Hacer. Subprocesos. Dentro de subprocesos. También puedes utilizar pipes. Fíjate. Madre mía. LX existe. Ah bueno. Claro. Estoy mirando esto. Y no he caído que lo que ha hecho ha sido crear el archivo existe. ¿No? Crea el archivo existe. Existe. Y ahora dice ls exist. Claro. Existe. And ls doesn't. Claro. Dosen no existe. No puede hacerlo. No existe el fichero. De la misma manera. En vez de hacer este. Te puedes hacer este o el otro. Entonces claro. Va a imprimir que ls existe. O sea. Va a imprimir que existe. El archivo existe. Las redirecciones. Input y output. Pues más o menos como el mismo funcionamiento que tienen shell. Tiene bash. Y tiene zsh. En fin. Las mismas funciones. Aquí puedes. Ejecutado el comando. Si le dices que vaya los errores al 2. Pues va directamente a errors.txt. También puedes combinar streams. Exactamente igual que lo haces con bash. Con zsh. Todo igual. Redireccionar la entrada. Pasar procesos a background. Utilizando el ampersand. En fin. Es que es brutal. Yo de verdad que creo que. Es para pensarse. De verdad que esto es para pensarse. Directamente si cambiara esta shell. Porque. Tener la posibilidad de trabajar directamente en Python en la shell. A mí me parece algo fantástico. Me parece algo fantástico. La verdad es que. Sí. Está muy bien. En el lenguaje de bash es un lenguaje muy sencillo. Pero que en determinadas ocasiones. Sobre todo cuando tienes que utilizar listas. Cuando tienes que utilizar diccionarios. Se complica en ocasiones exageradamente. Y para hacer algo que con Python son dos líneas. A lo mejor para hacerlo en bash. Se vuelve bastante enrevesado. Así que nada. Aquí tienes una nueva shell. Pero una shell pitónica. Una shell en Python. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo vídeo. Espero que te haya gustado esta nueva shell. Recuerda que puedes saber cuándo se publica todo esto. Si estás. A ver. Aquí. Aquí. Eso de ahí arriba. No. Madre mía. El dedo es que se me corta. Eso de ahí arriba. Es. Twitter. Así que. Si le echas ahí una foto acá. Te puedes suscribir a Twitter. Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo. Aparte de esta última tontería. Y que lo disfrutes y le saques todo el proceso. Todo el provecho del mundo. Poco más que decirte. Nos vemos en un siguiente vídeo. Recuerda que esto lo puedes encontrar en atareado.es. Que seguro que habré hecho un artículo al respecto de Xansh. Nos vemos. Hasta luego.